La ley exige que las mujeres que están amamantando tengan su espacio en el trabajo. Muchos empleadores reconocieron que así sus empleadas pueden ser más productivas. Distintas mujeres comparten sus historias de cómo marcó una diferencia el apoyo de su empleador. Cada vez se descubren más beneficios de la lactancia materna. Así que si podemos ayudar a las mamás a alcanzar sus objetivos de lactancia, hablamos de familias que se benefician al permitir que las mamás puedan extraer leche en el trabajo y prolongar la lactancia. La leche materna es lo mejor para bebés prematuros o a término. Les da los nutrientes, los anticuerpos que necesitan para un buen crecimiento. Los protege de enfermedades en el futuro y los beneficia desde un comienzo. Es natural, es humano, tu cuerpo lo hace naturalmente, es lo que se supone que hay que hacer. Lo produce tu cuerpo, así que es lo que quería darle a mis hijos. También es una experiencia vincular increíble. Cuando me embaracé la primera vez, investigué mucho. Quería saber qué era lo mejor para el bebé. Por ahora coincidimos en que la lactancia es la opción más saludable para nuestro hijo. Queremos seguir ese camino. Durante ese tiempo, en el primer año, no tuvimos ningún inconveniente con su salud, para nada, incluso cuando estuvo en la guardería. Cambié toda mi vida laboral para amamantar a mi hijo, porque es importante para los beneficios en la salud y los efectos a largo plazo. Creo que es una decisión personal. Yo quería estar más cerca de mi hija y, además, darle leche materna. No sabía si iba a poder extraer aquí. Podría adaptar mis horarios, podría combinarlo con las reuniones y las distintas actividades que tenemos en el día. Lo importante es lograr que funcione para ti y para tus hijos. Probablemente fui una de las primeras en tener este beneficio. Y pude extraer leche para el equivalente de casi tres años. Lo aproveché todo lo que pude. Y me sentí muy agradecida por tener el lugar y la flexibilidad. Como mamá que trabaja, es reconfortante no tener que elegir entre trabajar y poder amamantar a tu hijo. Y al tener un lugar en el propio trabajo como el que tenemos, me permitió hacer ambas cosas. Tener el apoyo de la gerencia me ayudó mucho porque me dio la confianza para volver a trabajar un poco antes. Y quería regresar porque puedo amamantar a mis hijos y también hacer mi trabajo, que amo. Es lo mejor de ambos mundos. Definitivamente es algo que apoyo y promuevo todos los días en el trabajo. Y cuando te sientes realizado en el trabajo, sientes que tienes los recursos y el apoyo necesarios. Entonces eres exitoso en lo personal y en lo profesional. De lo contrario, no habría equilibrio o armonía. Conozco a muchas mujeres que evaluaron no reincorporarse solo por el hecho de estar nerviosas por este tema. ¿Cómo hago para extraer la leche? ¿Cómo estoy cerca de mi hijo? Este centro nos ayuda con eso. En este departamento, cada vez más mamás piden un lugar para amamantar con anticipación. No solo cuando se reincorporan. Los comentarios que nos llegan son todos positivos. El mayor beneficio es que la empleada ya no tiene que mencionar el tema y esperar que esté todo bien. El empleador es el que empieza la conversación y les da un mensaje de apoyo. Cuando volví en agosto, le dije a mi supervisor que necesitaría periodos libres extra porque estaba amamantando y tenía que extraer leche. Estuvo totalmente de acuerdo. Asignaron a alguien para que cuidara a mis alumnos los días que no tenía tiempos libres. Se esforzaron para que me sintiera cómoda y que todo esto fuera posible. Queremos personas creativas e innovadoras y si sienten que no están pudiendo cuidar a su familia, no vamos a obtener la creatividad que necesitamos. Y desde la visión de la compañía, siendo muy egoístas, nos agradan las personas creativas. Y si hay algo que se interpone en el camino, nos gusta decir, podemos eliminar esos obstáculos. Así pueden ser lo más creativos posibles. Sabemos que hay una rentabilidad en esta inversión. Una sala de lactancia requiere una inversión así de grande. Pero una vez que esas mamás se reincorporan al trabajo, en general faltan menos. Sus bebés serán más saludables. No necesitarán tomarse días por enfermedad porque sabemos que al amamantarlos los niños tienen mejor salud. Y en muchos casos no deberán visitar al médico tan seguido. No tengas miedo de preguntar si puedes extraer tu leche en el trabajo. Es muy saludable para tu bebé. Recibir el apoyo del administrador fue fundamental porque me hizo sentir que la familia está primero. Y es lo que me sigue diciendo. Antes de que empezara a hablarle, me dijo, la familia está primero. Cuando estaba diagramando mis horarios, le dije, habrá un momento en el que voy a estar en clase y tendré que salir a extraer leche porque no quiero adelantarme o retrasarme demasiado. Y su respuesta fue, la familia está primero. Siempre podemos encontrar la forma de solucionarlo. El director nos ayudó e incentivó en todo momento. Si no hubiera podido extraer la leche, me habría quedado en casa. Porque ella había decidido amamantar a mi hija hasta los seis meses y ella tenía tres meses en ese momento. Saber que existe una sala de lactancia disponible hizo que me decidiera regresar al trabajo a las siete semanas. Mi bebé pesó siete libras al nacer. Había decidido amamantarlo. A los diez días pesaba diez libras y a los dos meses, trece. Ahora, con cuatro meses, pesa dieciséis libras. Nuestra pediatra dice que hice un gran trabajo. Fue una experiencia maravillosa. Me encanta trabajar aquí y doy gracias a Dios de que me hayan permitido amamantar, estar aquí con mis hijos. Pude extraer la leche y hacer todo lo que necesitaba para asegurarme de que mis hijos solo recibieran leche materna. Me siento bendecida por eso. Usted también puede ayudar a las mujeres lactantes en su empresa. Conozca cómo hacerlo en espanol.womenshealth.gov barra breastfeeding barra ad guión work. Apoyar a las mujeres lactantes en el trabajo es bueno para su empresa. Da una rentabilidad de inversión tres veces mayor. Permite reclutar y retener a las buenas empleadas. Reduce los índices de ausentismo. Mejora la productividad. Genera lealtad y mejora el ánimo de las empleadas. Financiado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Oficina para la Salud de la Mujer. HHS ha diseñado estos videos solo para mostrar ejemplos sobre cómo las empresas se adaptan a las necesidades de las mujeres lactantes. Comuníquese con el Departamento de Trabajo de su estado para verificar que las soluciones cumplan con las leyes estatales. HHS no avala ninguna estrategia para el cumplimiento de la disposición Break Time for Nursing Mothers de la ley federal. Todas las personas que aparecen en estos videos han autorizado el uso de su imagen solo con fines federales. Las escenas en empresas no implican el aval de HHS.